Este viernes a las 14.30 estaría arrancando esta edición y nosotros nos estaría tocando jugar a las 16.30 el viernes en cancha de unión frente al seleccionado de Colón. Son tres zonas de cuatro equipos, sería dos en total, de los cuales va a clasificar el primero de cada zona y el mejor segundo. O sea que salen cuatro para jugar semifinal y final el día domingo. ¿Y ese campeonato? ¿Es solamente categoría sub-13 o hay otra categoría más? No, no, únicamente este fin de semana es categoría sub-13. El próximo fin de semana venidero también nos toca acá en Crespo, pero es categoría sub-15. En este momento tenemos dos chicos de Sarmiento de Asencan practicando, cuatro chicos de Litoral, dos de Arsenal de Viale, dos del Viale Fútbol Club, uno de Sarmiento, tres de Unión y el resto de jugadores de nuestra institución. En una primera instancia, bueno, hemos ido hablando con los técnicos, los profes de distintos clubes, bueno, justamente el viernes tuvimos una práctica, hoy tuvimos otra y más o menos estamos consensuando un total de 25 a 26 chicos que vamos a tener en lista. ¿Te asegurás cuántos partidos entonces? ¿Por fase tres partidos? Tres partidos, exactamente. Uno el día viernes y dos el día sábado. Hoy se hicieron presentes todos los chicos, justo el viernes pudieron, bueno, también por tema viajes y demás, los chicos de Litoral y de María Grande no pudieron estar y bueno, hoy sí, hoy comprendimos y estuvimos con todos los chicos. Agustín, esta categoría sub-13 de Cultural que sale campeón la dirigís vos, ¿no? ¿Y él te acompañaba también en el campeonato Fabiano? ¿Cómo fue? Sí, bueno, Cultural tiene la suerte de presentar las seis categorías, entonces yo estoy en la mayoría y en las menores, pero sí, la dirijo yo, pero trabajamos mancomunadamente. Tuvimos el viernes una buena práctica de fútbol, hoy también tuvimos una buena práctica de fútbol, pudimos darnos cuenta enseguida de los detalles e ir puliendo lo que necesitamos y nosotros creemos que va a ir bien para lo que haga falta en el torneo. Sí, ¿y qué tal la convocatoria? ¿Bien? ¿Entrenaste duro hoy? Sí, sí, no pude asistir la anterior práctica, pero esta sí asistí. Corres con una ventaja, te conoce el técnico, pero no te asegura nada que vas a titular. No, no me asegura nada, es una ventaja. ¿Viste si trajeron algún defensor más de tu porte, más o menos, en tu lugar o no? Sí. ¿Y jugar bien o no? Sí. O sea que va a tener que aprovechar, la última práctica va a tener que jugar a la muerte, ¿no? Sí. Está bien, pero qué bueno esto de juntarse, ¿cómo es esto de juntarse con otros chicos, hacer una selección? No, no, está muy bueno igual. Con los de Kripo igual, ya te conocía, ¿no? Sí. Adentro no. Casi todo. Adentro se juega todo, pero afuera, amigo como siempre, ¿no? Sí, sí. Está bien. Bueno, ¿y qué tal la práctica? ¿Bien? Sí. Esta entrenamos, hicimos partidos para ver a todos los chicos y hicimos un poco más práctico. ¿De dos o de seis jugados? De dos. ¿Y te sentiste bien en las prácticas? Sí, sí, me sentí bastante cómodo. Bien, ¿y con expectativa acá? Sí. ¿Para ganar un puesto? ¿Y con tranquilidad nomás? Sí, sí, tranquilo. Bueno, ¿qu hicieron parte de fútbol o algo físico también? Sí, primero hicimos trabajo con pelota y todo eso, reducido, y después hicimos fútbol. ¿Y qué edad? ¿Me dijiste, profe, cuántas prácticas más? El miércoles. El miércoles la última. Y ahí es la parte más difícil, ¿no? Como profe no me gusta esa parte. Lo mismo también en la citación de los días viernes. Qué tema ese, ¿no? Cuando quedan chicos afuera.